Vamos a echarle un vistazo Si tengo mal puesto esto, tío Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del EU4 No habíamos hecho uno de este verano Vale, el último diario de desarrollo, para los que os acordéis Era el de los... Joder, está aquí el chat y no se ve, me cago en la puta, tío El último diario de desarrollo, para los que no os acordáis, chicos Fue el de los monumentos, ¿vale? Que nos dijeron qué monumentos iban a introducir al juego Y esas cosas Por si no os acordáis, pues ese fue el último diario de desarrollo Bueno, hemos estado principalmente de vacaciones Y principalmente solo habríamos escrito Estamos solucionando bugs Desde septiembre nos vamos a permitir empezar con diarios de desarrollo Para nuevas misiones y otro contenido que los desarrolladores de contenido han estado trabajando O sea, chicos El sueño del parche gratuito de Escandinavia Está vivo Está más vivo que nunca Está más vivo que nunca Además nos dice Hace dos semanas celebramos el octavo aniversario desde el lanzamiento de EU4 Y han pasado 11 años desde que empezamos a trabajar en el diseño del juego Ha pasado mucho tiempo Desde que yo, Besukov y King A ver, el burro delante para que no se espante, ¿no? Estuvimos hablando de qué podríamos traer de EU3 Y nuestro objetivo fue hacer EU3 con todas las expansiones Eliminar las cosas que estaban mal Y hacer un juego mejor Es más interesante ver cómo ha acabado saliendo todo Y cómo tanta gente ha acabado trabajando en el juego durante la última década Buenas Rafael, muchísimas saludos a ti desde Madrid Buenas tío Métricas Hacemos métricas para nuestros juegos de vez en cuando Voy a poner esto así un poco Hacemos métricas para nuestros juegos de vez en cuando Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Y ya que no hay mucho de lo que podamos hablar todavía Vamos a hablar un poco de métricas del juego Por ejemplo ¿Qué tipo de juegos juega la gente cada día? Por cantidad de partidas Un 51% juega partidas de un solo jugador Un 44% en Iron Man Y un 5% en multijugador Esto no cuenta toda la historia Ya que uno de estos modos de juego Incluye a muchos jugadores En un día cualquiera Un 13% de jugadores pueden jugar a multijugador Mientras que un 40% jugaría en Iron Man Y un 62% jugaría una partida de un solo jugador Esto por supuesto Suma más de un 100% Pero mucha gente Juega más de un modo de juego en un solo día Vale, esto creo que tiene sentido En plan Te echas tu MP Luego te abres tu partida en Iron Man Luego pruebas cosas en un solo jugador Etcétera ¿Cuáles son las 20 naciones más jugadas del juego? Inglaterra con un 11% ¿Cómo que Turquía? ¿Cómo que Turquía es la segunda nación más jugada? ¿Qué es esto, tío? ¿No pueden hablar de... ¿No pueden hablar de los otomanos? ¿Por qué? ¿Hay mucho asiático? ¿Existe Turquía? Yo creo que no existe ni el tag en el juego No existe ni el país Bueno, Francia, Castilla A ver, yo supongo que otomanos Si Francia menos esperaría Más altos de Inglaterra No sé por qué Inglaterra es tan popular Supongo que Tira mucho el hecho del colonialismo ¿No? Bizancio Bizancio es súper alto Pero claro, Bizancio estoy seguro Que no se juega en MPs ¿Sabes? Custom Nation Está en el continente de Terrayende, chicos Está en el continente de Terrayende Con... Con Homero Con Homero y la Ilíada No sé, me sorprende mucho ver a Bizancio Y a las naciones personalizadas tan altas Supongo que a la gente le gusta jugar con ellas Yo juego Bizancio en MPs Sí, Odín A ver, me lo puedo creer, ¿sabes? Pero me sorprende Brandenburgo Brandenburgo, Ming Moscovia, Portugal Polonia España Espera, ¿sale España? Sale Castilla Sale Brandenburgo Pero también sale Prusia Sale Gran Bretaña también No sé, creo que esta lista Se la podría haber currado un poco más ¿Sabes? En plan También ¿Qué tipo de... De horquilla está cogiendo Para enseñar esto? Quiero decir No es lo mismo Cuando acabase de salir Leviazán Que la gente jugaría Yo que sé Con los persas Que jugarían en el sudeste asiático Es un poco random la lista, ¿eh? Vamos a decir que es una lista Es un poco WTF Eso es Es un poco What the fuck La lista, la verdad Venecia, Holanda y Timuridas A ver Es una lista En fin En fin Que yo le habría dedicado Unos 5 minutos más Esto quiere decir Que un... Si un 11% de jugadores Forma Inglaterra De... Un 7% aproximadamente No llega a formar Gran Bretaña Eso es interesante, ¿no? Lo mismo con Castilla, ¿no? Castilla y España ¿Cuáles son las modificaciones Más populares para el juego? Bueno, pues aquí básicamente Ha debido coger Las... Los 10 más... Bots más populares Del juego, ¿no? Graphical Map Improvement Un 11,8% La gente se lo pone Pero tío Aquí estoy con la misma, ¿sabes? El mod de traducción Del juego al chino En plan ¿Por qué pones esto En la lista? ¿Sabes? En plan Bueno, es una traducción Pongo otro mod En plan Es como que Quiere decir algo esto, ¿sabes? Es como, tío No sé Curreros la traducción O algo, ¿sabes? Irlanda puedes formarlo Irlanda la puedes formar Y Escocia, Escocia Creo que no El gráfico lo tiene todo el mundo Igual debería probarlo ¿Se puede jugar en Iron Man con esto? ¿Se puede jugar en Iron Man con esto? Me lo pongo, tío Misiones expandidas A la gente al fin y al cabo Le gustan las misiones Formar UCA con Escocia e Irlanda ¿Se puede? Sí Sí, sí, sí 100% Gobiernos expandidos Localización al ruso ¿Se puede jugar en Iron Man con esto? Chicos, pues me lo voy a poner El Ambenar El Ambenar es la polla, tíos Yo sinceramente estoy muy contento De que el Ambenar Este teniendo tanto éxito El Ambenar me parece Súper divertido, tío El Ambenar me parece muy, muy divertido En plan, me parece que está muy, muy guay Y ojalá siga trabajando gente en él y tal Flavor y eventos expandidos Y Eras y Esplendor expandido En general, pues sistemas del juego expandidos Esto yo creo que es una buena señal en general Porque es como que los sistemas del juego están bien Pero podrían tener más trabajo ¿Sabes? Ojo, eh Ojo al comentario, tíos Es que esto es increíble Como podéis ver Las localizaciones chinas y rusas Son muy populares Si lo hubiéramos sabido Probablemente hubiéramos localizado el juego a mano Desde el principio Como hemos hecho con juegos posteriores Tío, sacadla Sacad Sacadlo oficialmente, tío O sea Dadle unos eurillos A la gente que ha hecho las traducciones Y ya está, tío ¿Sabes? En plan O yo qué sé Los mods de traducción mejorada al español Es como, tío ¿Has jugado de Starcraft 2? Sí, es de mis juegos favoritos, tío Me encanta La expansión del Starcraft El juego base del Starcraft 2 Y la expansión de Legacy of the Void Son de mis juegos favoritos de estrategia Ever En plan, son increíbles Bueno, estado del juego Como lo habíamos dejado en el 1.31.5 Sentíamos que estábamos en una situación decente Hablando de funcionalidades Y habíamos puesto Leviathan en un estado decente Estoy bastante de acuerdo con lo que dice aquí Excepto con el concentrar el desarrollo Como hemos mencionado tempranamente Por abril Uno de los objetivos para el nuevo estudio Era cambiar cómo manejamos los bugs a largo plazo Dentro de nuestros proyectos Y centrarnos en resolver problemas antiguos Y arreglar problemas que han estado presentes durante años Cuando el equipo Hablamos de bugs Había unos 600 bugs Ahora podemos decir que estos números han mejorado Y tras arreglar muchas cosas de Leviathan Estamos con un total de bugs de 1.083 Ah no, que han reducido los bugs en 1.083, ¿vale? Y que desde esa fecha han reducido 2.117 bugs Ok Y esto es el progreso de correcciones de bugs Los rojos son los reportados en los foros, etc. Y los verdes son las correcciones Wow Vale, es cierto que han corregido un montón de bugs De hecho lo dijeron que en la época en la que se hizo En la época en la que se hizo Emperor Que es este periodo de tiempo de aquí ¿Vale? El DLC Emperor Que se hizo más o menos durante esta época Dicen que es la época en la que más bugs se habían corregido Hasta que lanzaron el Leviathan ¿Sabéis? Entonces me parece que Yo me lo creo que han corregido tantos bugs Realmente están muy a tope corrigiendo bugs Así que Joder Tengo ganas de ver qué tal está el siguiente parche, tío Seguimos con unos 500 bugs en EU4 Pero este es el mejor momento en el que ha estado el juego ever ¿Vale? Nunca había habido tan pocos bugs Y que siguen expandiendo el juego Con nuevos puestos de trabajo Han abierto una plaza de un artista en 2D Un desarrollador de interfaz Y un programador de motor ¿Vale? Bueno, eso es Opuki Vamos con los objetivos que tienen Para el desarrollo de EU4 Bueno, estos son los que nos hablaron inicialmente Las características de pago deberían ser independientes Y fáciles de mantener No debería haber características rehechas Mientras tuvieramos que corregir bugs Reducir la cantidad de bugs Tanto como fuera posible Añadir más contenido como misiones, gráficos y música Y mejorar partes del mapa En las que no hubieran recibido cariño Durante los últimos años ¿Qué significa esto? Que pronto vamos a hablar de las nuevas misiones Que vamos a introducir En la siguiente actualización De pago ¿Cómo? ¿Cómo? No me jodas La siguiente Actualización Van a ser misiones, gráficos y música Mientras que los Los coders Los programadores Van a seguir Resolviendo bugs Haciendo Mejoras de calidad de vida Equilibrio Y mejora de la IA Paradox Es que me cago en la puta madre Es que me cago en la puta madre Es que no se hacen así las cosas Has sacado una expansión Que ha sido la expansión Más criticada de la historia De Paradox Saca un parche gratuito Como hiciste con Manchu A ver Que entiendo que esto es un pack O sea que va a ser un DLC De estos De 10 euros De en plan Pues eso Que te meten misiones Y tal Y que no van a meter Como mecánicas Van a re-workear El concentrar desarrollo Para la 1.32 Y nos hablarán más tarde De esto en otoño El 1.36 Va a ser el siguiente parche Va a ser un parche De compatibilidad Que deben lanzar Y en la 1.32 Ya sean las correcciones De bugs Correcciones de equilibrio Y se ha liberado A finales de año A ver Realmente Es lo que ya sabíamos Chicos Realmente Esto es lo que ya sabíamos Solo Que el soñado parche Gratuito Estilo Manchu Va a ser de pavo Vamos a tener un DLC Pequeñito Entiendo que a ser un DLC De 10 euros Chicos Voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta Antes de cerrar esta sección ¿Qué zona creéis Que va a ser La zona objetivo? Es que acaban de anunciar Un nuevo DLC Es que no me lo creo Es que acaban de anunciar Un nuevo DLC Para el E4 Es que no me lo estoy creyendo Es que no me veo capaz De escribir esto Es que Es que acaban de anunciar Un nuevo DLC Para el E4 Es que no me lo estoy creyendo O sea What the fuck Vale Voy a hacer una encuesta De dos minutos Chicos De las zonas Que creo que pueden ser Zonas objetivas Del siguiente DLC De pavo Del Europa Universalis 4 La luna La luna Poggers Vale He puesto De opciones He puesto África He puesto Escandinavia Que creo Para mi Escandinavia Es como la que más sentido Tiene para algo así Pero bueno África Escandinavia Oriente Medio Y he puesto También Sudamérica En dos meses Van a dar Cuatro duros La case Bueno A ver Sin duda Sabes Pero Es que Se acaban De anunciar Un DLC Del EU4 No sé Chicos Yo no sé En qué línea Temporal Vivo Os lo juro Os lo juro Que a veces No sé En qué línea Temporal Vivo O sea Obviamente Aquí no hay que ser El pito del seno ¿Vale? No somos Naices ¿Vale? En plan Obviamente Paradox No vive del aire Y quieren ganar dinero ¿Vale? Y que Si dentro de lo que cabe Esto es un DLC Opcional Rollo No Realmente Por lo que están diciendo Es un DLC Puramente De misiones Gráficos Y música En plan No es un DLC Que vayas a necesitar Para mejorar Tu partida en general Es típico DLC De flavor De regional De una zona En la que Pues vas a Querer Comprártelo Si quieres tener Más flavor En esa zona Pero tío No sé No lo veis Como risky Tío ¿Cómo creéis Que se va a tomar Esto la gente? La luna Necesita cariño Está muy abandonada La luna Del EU4 ¿Romperán de nuevo El juego? Es que no meten Nuevas mecánicas Van a ser O sea La gente que hace Mecánicas Los programadores Van a seguir Corrigiendo bugs Es un DLC Que solo va a introducir Misiones Gráficos Y música África Chicos Dios os oiga Si es de África Van a vender poco Es posible Tío Ay no he puesto Corrupción Bueno da igual No sé ¿Cuál es la reacción De la gente De esto tío? De que acaban De anunciar Un DLC De pago nuevo Tío Para el EU4 En plan La gente Está contenta Tío Y el rework Del concentrar Desarrollo A ver Cómo es Ya en Mayen Buff No te parece Que le quieren dar Cire al juego Para nada O sea Tú no te vas A pegar Escúchame Rockaloo No te vas A pegar Dos años Con la gente Corrigiendo Bugs a muerte En el juego Para luego No monetizarlo No te vas a estar Dos años Mejorando el estado Del juego Para luego No sacar DLCs Es imposible Que realmente No hay como Mucho espacio De DLCs En principio Quiero decir Que puede haber Cuatro DLCs O cinco Más tranquilamente Y bueno Que en septiembre Tendremos diarios El desarrollo Del nuevo DLC de pago A ver chicos Yo lo veo Un poco Como el DLC Battle for the Bosphorus Del EU4 ¿Sabéis? Del HOI4 Perdón Turquía 10% Otomanos ¿No? Hostia En cualquier caso Huevos gigantes Chicos En cualquier caso Ajá O sea Que todo mi respeto Para los desarrolladores Y tal Solo faltaría Pero es como Este 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 es El de Imagín Que quería poner Estamos hablando Del EU4 Vamos a hablar Ahora del Crusader Kings 3 Y jugaremos Y jugaremos Y jugaremos a Y jugaremos a Humankind Un poquito ¿Vale? Vamos a hablar Del cruiser Kings 3 Que también hay malas noticias Bueno malas noticias Creo que no son No creo que sean malas noticias Pero el DLC Pero el DLC de Royal Court Y wingamos la